La Luna, nuestro satélite natural, ha sido objeto de fascinación a lo largo de la historia. Sin embargo, al explorar la parte menos conocida de la investigación lunar, nos adentramos en un territorio lleno de misiones menos célebres pero igualmente cruciales. En el inicio de la era espacial, la Unión Soviética no solo fue pionera enviando el primer ser humano al espacio, sino que también desempeñó un papel clave en la exploración lunar. La sonda Luna 2, lanzada en 1959, fue la primera en alcanzar la Luna, impactando en su superficie y marcando un hito en la historia de la exploración espacial. Asimismo, las misiones Luna 9 y Luna 16 de la Unión Soviética merecen atención. Luna 9, en 1966, fue la primera en enviar imágenes de la superficie lunar a la Tierra, proporcionando una visión única y valiosa. Por otro lado, Luna 16, en 1970, fue la primera misión robótica que regresó con muestras de la Luna, abriendo nuevas posibilidades para la investigación científica. La NASA también llevó a cabo misiones menos destacadas pero esenciales. La misión Surveyor 1, lanzada en 1966, fue la primera en aterrizar suavemente en la Luna, allanando el camino para las futuras misiones tripuladas del programa Apoyo. Además, la misión lunar Orbiter, entre 1966 y 1967, cartografió la Luna detalladamente, proporcionando información crucial para la selección de sitios de aterrizaje. No podemos pasar por alto la contribución de misiones robóticas recientes. La sonda china Chang'e 3, en 2013, no solo aterrizó en la Luna, sino que también desplegó un rover, abriendo una nueva era en la exploración lunar china. Del mismo modo, la India marcó su presencia con la misión Chandrayaan 2 en 2019, destacando la importancia global de la investigación lunar. En resumen, explorar la Luna va más allá de los nombres famosos como Apoyo. Misiones como Luna 2, Surveyor 1, Chang'e 3, y otras menos conocidas, han desempeñado roles cruciales en nuestra comprensión de nuestro vecino celestial. Al destacar estas contribuciones,